Nosotros pasamos ahora con algunos de los hechos que analizaremos hoy aquí en Realidades en Contexto. Las tabletas y dispositivos electrónicos se convierten en herramienta para ayudar a niños con implantes a recuperar la audición. Las tabletas electrónicas se han convertido en importantes herramientas para ayudar a los niños que nacieron sordos y que recibieron implantes de cóclea. En estos momentos, 25 familias participan de un programa gratis mediante el que conectan a sus hijos implantados con terapeutas del habla para ayudarlos en el próximo paso de la audición, el aprendizaje del lenguaje. Esto lo hacen por medio de la tecnología y los niños pueden vivir lejos de grandes ciudades. Aún así, reciben su terapia mediante una alianza entre la Universidad de Stanford y el Centro Infantil Weingarten en Redwood City, California. El programa es llamado Baby Talk, opera con un fondo de 260 mil dólares para tres años y se ha convertido en ejemplo de lo que pudiera aspirar a lograr la telemedicina. Vamos a poner este tema en contexto. Para ello nos acompañan en nuestros estudios de Miami la doctora Carmen Cecilia Horta, quien es audióloga. Y desde Redwood City, en California, vía Skype, Kathy Sussman, directora ejecutiva de Baby Talk en el Centro Infantil Weingarten. Bienvenidas ambas. Vamos a entrevistar a Kathy Sussman con la ayuda de un intérprete y vamos a comenzar con ella. Kathy Sussman, ¿qué puente ha logrado tender la tecnología, en este caso las tabletas y otros dispositivos electrónicos, en la telemedicina para ayudar a esos niños con implantes? Kathy Sussman, ¿cómo han estado tabletas y otros dispositivos electrónicos abiertan lo que ahora sabemos como telemedicina en ayudar a estos niños con implantes? Bueno, realmente tenemos la suerte de poder conectar a gente a larga distancia con nuestro centro para terapia y usamos iPads, específicamente FaceTime, porque está encriptado. Y nosotros queremos asegurarnos que nuestras interacciones con las familias sean seguras para ellas. Así que lo que Stanford y Weinberg, lo que dijo, era porque era encriptado y las familias no han tenido ningún problema en aprender el FaceTime en un iPad. Eso nos permite una conexión maravillosa todas las semanas con las familias donde estén. Vamos con Carmen Cecilia Horta. Los implantes de cócleas son de por sí un milagro. Un milagro que ahora les permite no ir a muchos niños que antes permanecían sordos durante todas sus vidas. Doctora, ¿por qué es tan importante el trabajo de seguimiento con un audiólogo una vez que los niños reciben el implante? Una vez que se recibe el implante, es muy importante la activación del implante coclear y el seguimiento a través de la programación que hacemos nosotros los audiólogos especializados, porque es la manera como vamos a darle el sonido al niño para que pueda ser procesado en el cerebro y así transformado en lenguaje y sonidos del medio ambiente. Sí, porque hay que aclarar, doctora, que cuando un bebé nace inmediatamente empieza a escuchar sonidos, pero esos niños hasta que no reciben ese implante, pudiera ser a los varios meses de nacido, al año, a los dos, tres años, es que comienzan a escuchar audios, sonidos por primera vez y ahí tienen que comenzar a interpretarlos. Vamos ahora con Kathy Sussman, hablemos de este proyecto piloto Baby Talk, realizado en estos momentos por su centro. Sabemos que ya participan 25 familias, una de ellas de Oaxaca, México. ¿Cuál es la verdadera necesidad? ¿Cuántas familias pudieran beneficiarse en el futuro? Bueno, yo realmente pienso que es el futuro, porque la gente vive donde vive, tiene sus familias, y así no pueden simplemente mudarse a un centro cerca de un programa como el nuestro. Así que tenemos que estar preparándonos para el futuro, para darle acceso a esas familias. Lo que es singular acerca de Baby Talk es que nosotros podemos darles, a través de una conexión de Internet, no importa donde vivan, la oportunidad de tener al terapeuta, al mejor terapeuta, que les enseñe a las mujeres, a las madres, a cómo trabajar con su niño sordo. No solamente el implante de cóclea, sino eso le da acceso a sonido al niño, pero a los padres se les debe guiar para hacer que el sonido tenga sentido a diario. Así que ese es el servicio que nosotros damos de cero a tres años cuando se está desarrollando el lenguaje, la cognición, y no queremos perder el tiempo. Así que los padres son nuestros clientes, y como resultado de eso, los niños tienen mejores resultados. Cuando los padres entienden cómo usar la tecnología, cómo crear ambientes para escuchar en su casa, en su hogar, a diario, y trabajan con sus niños y juegan con ellas. Ese es el acceso al cerebro del niño para desarrollar el idioma. Eso es lo que queremos. Aquí en California tenemos muchos niños sordos. Así que California, obviamente, es un lugar, un estado densamente poblado, pero gran parte de nuestro estado es rural. Y nosotros podemos deber llegar a esas comunidades rurales, entrenar a gente allá y darle a los niños sordos la opción que les permite esa tecnología de implante de cóclea. No sé si esto le explique un poco la diferencia entre el bebé sordo o el padre, que realmente es nuestro principal cliente. Sí, sí me explica, y la entiendo perfectamente porque en una época de mi vida yo también fui parcialmente sorda. Vamos con Carmen, Carmen Cecilia Horta. ¿Es necesario modificar el trabajo que se realiza con esas tabletas, con un niño implantado, o viene siendo prácticamente el trabajo de ustedes, los audiólogos, trabajando a larga distancia mediante la tableta, a lo que sucede en un consultorio cara a cara? Bueno, realmente, cuando estamos, el trabajo nuestro de los audiólogos es programar el implante coclear y el trabajo del terapista del lenguaje es la parte rehabilitatoria. Cuando el terapista se conjuga con el audiólogo, podemos hacer un trabajo muy bonito y muy eficiente para darle y cumplir las necesidades del niño. Por supuesto, con la tableta y a distancia se puede lograr muy buen trabajo. Sin embargo, se necesita de la ayuda y la colaboración de los padres, que es lo que tendríamos que lograr para que todo el proceso sea lo mejor posible. Con la colaboración de los padres podemos lograr algo excelente en este trabajo. Y voy a regresar con Kathy. Ms. Sussman, ¿cuántos niños son implantados cada año en Estados Unidos con una coclea? Me temo que no tengo esas cifras, pero quiero compartir con los televidentes que cuando diagnostican a un bebé como sordo, el 95% de los padres sí oyen, tienen buena audición. Y si tienen la información sobre la oportunidad de darle a su bebé sordo ciertas tecnologías, es un implante coclear que les va a dar la oportunidad de aprender a hablar, el 95% de esos padres decide hacerlo. Si se fijan en las estadísticas, 3 de cada 1.000 bebés nacen anualmente con problemas de audición. Y hay que ver la población de Estados Unidos. Realmente es un hándicap escondido, oculto. Pero en este momento todos los estados tienen que hacer pruebas de recién nacidos de audición. Y aquí mis colegas, mi colega puede dar fe de lo importante que es que al niño le hacen la prueba para ver si pueden oír o no. E inmediatamente los envían para un diagnóstico al audiólogo. Así que nosotros encontramos a estos bebés muy temprano y no perdemos el tiempo. Muy bien, qué fantástico que el abortan lo hable. Muchísimas gracias. Gracias, Kathy Sussman. Me encanta lo que estás haciendo. Muchas gracias. Carmen, Cecilia, Horta, un gusto tenerte en el programa. Ojalá que puedan ayudar a muchos niños.